Cambiamos de tema y vamos a Francia porque el presidente de ese país, Emmanuel Macron, ha declarado este lunes que confía en que los votantes harán la elección correcta en las elecciones anticipadas que, recordemos, convocó este domingo después de que su coalición centrista sufriera una estrepitosa derrota frente a la ultraderechista agrupación nacional en las elecciones al Parlamento Europeo. La decisión de convocar elecciones anticipadas después de semejante revés es una apuesta arriesgada para Macron. Otra victoria de la extrema derecha podría obligar al presidente francés a gobernar con un primer ministro de ultraderecha. El ambiente en las calles de París parece normal, pero hoy aquí solo se habla de una cosa. El adelanto electoral anunciado por el presidente Macron tras el éxito de la extrema derecha en las elecciones europeas. No creo que la ultraderecha en Europa traiga nada bueno. Me preocupa. Tengo hijos y todo esto me preocupa. Es necesario dejar las cosas claras y ver qué pasa. Si los franceses deciden votar a la ultraderecha, pues que lo hagan con todas las consecuencias. Y si quieren seguir por el camino del medio, pues les corresponde a los franceses decidirlo. A la gente no parece preocuparle demasiado y eso me desconcierta, la verdad. Hay personas que nunca antes habían votado a la ultraderecha y ahora lo han hecho. Creo que lo que pasa es que están hartos de Emmanuel Macron. Esas personas son las responsables del fuerte batacazo sufrido por Macron en las elecciones al Parlamento Europeo de este domingo. Y quienes dieron a la formación Agrupación Nacional de Marine Le Pen una contundente victoria. El cabeza de lista de ese partido ultraderechista, Jordan Bardella, un joven político de 28 años y estrella de TikTok, ya ha sido confirmado como candidato a primer ministro si Agrupación Nacional gana las legislativas. La gobernabilidad se había complicado para Macron desde que perdió la mayoría parlamentaria en 2022. Pero aunque convocar nuevas elecciones es una gran apuesta, él es un político acostumbrado a situaciones así. Ya lo demostró en 2017 cuando ganó las presidenciales al frente de un partido totalmente nuevo y logró sacudir el establishment político. Algunos expertos destacan su capacidad de gestionar con éxito situaciones arriesgadas. Con Macron de nuevo en el foco de la campaña y quizás con un candidato que es un poco más agresivo, un poco más popular o impopular o conocido, está todo en juego. Tenemos que esperar y ver qué pasa. El resultado va a impactar el futuro de Francia durante los próximos años y por descontado las elecciones presidenciales de 2027. Por ahora, Macron prosigue con su agenda presidencial habitual, como la visita a un lugar de conmemoración de las víctimas de la Alemania nazi junto con el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier. Pero no hay duda de que el dirigente francés es consciente del reto al que se va a enfrentar los próximos 30 de junio y 7 de julio. Ampliamos informaciones con la periodista Diana Jallón, a quien saludamos a esta hora en París. Diana, buenas noches. El presidente francés ha provocado una tormenta política con este anuncio. ¿Cómo se explica que Macron haya tomado esta inesperada decisión, Diana? Buenas noches, Carol. Era la última carta que le quedaban dicho sus personas más cercanas, sus asesores. Era esto ante esa derrota contundente que han tenido los partidos frente al Frente Nacional, a la extrema derecha. El 93% de los franceses mostraron su apoyo, mostraron las regiones en el 93% el apoyo a este partido de extrema derecha. El presidente parece que está agotando un poco la paciencia de los franceses. Este, dicen para muchos, no es un voto contra el partido, es un voto contra el propio presidente. Cansados de no conseguir lo que el pueblo hace tiempo le está pidiendo, ajustes, poder adquisitivo amplio, parar esos enfrentamientos y esas tensiones con Rusia, pero no lo ha conseguido y esto le está pasando cobre. Así que esa ha sido la carta que se juega a Macron y que tendrá una respuesta en las próximas elecciones. Diana, aún así el presidente francés dice confiar en que los franceses tomarán la decisión correcta. Después de esta derrota sufrida en las elecciones europeas y de la fuerza que ha mostrado el partido de Marine Le Pen, ¿podrá el presidente francés convencer a los votantes en tan solo tres semanas? Tiene tres semanas, Caron, para convencer a los abstencionistas. De ellos va a depender el giro que pueda darle el presidente a este resultado obtenido durante este fin de semana. Por su parte, la extrema derecha, Marine Le Pen, también ha llamado a este grupo indeciso y les ha dicho que, por favor, den un voto de confianza al cambio para reconducir este país. Pero Emmanuel Macron solamente tiene tres semanas para lograr dar una vuelta que parece prácticamente imposible, dando el resultado tan amplio que ha tenido el Frente Nacional. El Frente Nacional casi ha doblado el porcentaje de votos este fin de semana a la apuesta que tenía Emmanuel Macron para estas elecciones. El tiempo corre en contra del presidente francés. Pues estaremos muy atentos a lo que ocurra. Diana Jallón en París, gracias por estas informaciones. Cordial saludo.